¿Qué tal amigos? Este será el primero de muchos vídeos que grabaré de la ruta donde suelo ir a disfrutar del saxo. Donde haya curvita, ahí se disfruta mucho de la conducción. Y en este primer resumen vamos a ir a la comarca de Barrio de Luna, un lugar donde tiene un embalse precioso, unas curvas que bordean el pantano muy bonitas y donde se verá también un puente espectacular. Por donde pasa la autopista que une León, la provincia de León, con Asturias. Así que si os gusta el vídeo no olvidéis de suscribiros, darle un buen like porque vendrán muchos más vídeos como este de lugares, paisajes espectaculares que tenemos en España. Saludos Racing y arrancamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!